¡Ay! ¡Puuh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm... Excelente. Pero siento curiosidad por algo. Si ya no eres parte de mi equipo... ¿Por qué me ayudas ahora? Es que tengo mis razones Él odia a los alienígenos Quiere destruirlos Completamente ¿Y tú cómo lo sabes? Compartimos nuestras mentes Te sorprendería lo que se acerca de ti Así que te motiva el odio Excelente Es una emoción en la que puedo confiar Todo está listo Esta vez los alienígenos tendrán una bienvenida Que no esperan ¡Márchate de aquí, primitivo! Yo me ocuparé de esto ¿Cómo no hiciste la última vez? Ni lo sueñes Todas las unidades, maximizar Trenadores, aterrizar Infierno Se aproximan los invasores, realiza ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Eso es increíble! Esta historia continuará.